Donde nos llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz, terminó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia le ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo Donde nos llevo la imaginación Donde nos llevo la imaginación Donde nos llevo la imaginación Sincero, lo nací ¡Gracias!